No hay discoteca, me estoy volviendo loca Quisiera salir, pero esto es lo que toca No hay ni una fiesta, a ninguna hora Otro día más, yo aquí bailando sola Bailando sola Bailando me siento como Shaki Me muevo criminal y no soy nati Voy con challenge para el TikTok Como J-Lo y el anillo Con buena vibra y mi musiquita Yo no la paso mal Con buena vibra y mi musiquita Yo no la paso mal Hoy me visto, me pongo bonita y liso Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Hoy me visto, me pongo bonita y liso Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Ya terminé, estoy cansadísima Pero estoy muy feliz porque el video ha quedado increíble No pude esperar para verlo Y además Katita me ha estado acompañando todo el tiempo Ha sido mi compañera en todo este día de rodaje Y la verdad que yo la amo, es mi mejor amiga ahora Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy aquí en la casa de Pia Ahorita estamos en las grabaciones Porque se estrena un nuevo videoclip de mi hermosa Pia Copelo La verdad que me estoy divirtiendo un montón Las tomas están impresionantes El videoclip va a salir hermoso No hay discoteca Me estoy volviendo loca Quisiera salir Pero esto es lo que toca No hay ni una fiesta A ninguna hora Otro día más Yo aquí bailando sola Bailando me siento como Shaki Me muevo criminal y no soy nati Voy con challenge al TikTok Como J-Lo y el anillo Con buena vibra y mi musiquita Yo no la paso mal Con buena vibra y mi musiquita Yo no la paso mal Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Mira escúchame Es domingo Son las casi 11 de la noche Pero he venido solo por ti Así que nada Sé que va a salir increíble Las vas a romper Y espero que haya valido la pena Que esté aquí Así a las 11 de la noche Un domingo Cuando voy a estar Dormiendo con un bebé Así que Me des una pie Yes, yes Claro que yes Yes, yes Claro que yes Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Yo, yo, yo Pía, corteo Bailando 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 Jumpo del increíble Enders of us Toma, toma Toma, toma Bailando 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 Me siento como Shaki Me muevo criminal Y no soy nati Voy Voy con challenge Para el tiktok Como J-Lo Y el anillo Con buena vibra Y mi musiquita Yo no la paso mal Con buena vibra Y mi musiquita Yo no la paso mal Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Hoy me he visto Me pongo bonita y listo Voy a hacer temblar el piso Solo quiero bailar Prende la cámara ya Voy a hacer temblar el piso ¡Suscríbete al canal!